Hola, esto es un video tutorial sobre miembros estáticos en Java. Vamos a ver la definición de variable estática y la definición de constante. Variable estática. Son propias únicamente de la clase y no de los objetos que pueden crearse de la misma. Por lo tanto, sus valores son compartidos por todos los objetos de la clase. Van precedidas del modificador estático. Para invocar una variable estática no se necesita crear un objeto de la clase en la que se define. Si se invoca desde la clase en la que se encuentra definido, basta con escribir su nombre. Estático significa que solo reserva un espacio en memoria, aunque le hagamos varias asignaciones. Definición de constante. Una constante a una variable del sistema que mantiene un valor inmutable a lo largo de toda la vida del programa. Las constantes en Java se definen mediante el modificador final. Para entender mejor estas definiciones, vamos a ver unos ejemplos sobre unos códigos que he preparado previamente. Tenemos la clase miembros estáticos. Y como vemos, hemos creado dos variables estáticas y un método estático. Variable estática 1 igual a 7 y variable estática 2 igual a 0. Y un método estático que incrementa en 1 cada vez que lo invoquemos a la variable estática 2. Vamos a ver cómo funciona. Como bien hemos definido, no hace falta crear instancias. Simplemente con poner nombre de la clase punto nombre de la variable estática ya podemos trabajar con ella. Recordamos, variable estática 1 inicialmente vale 7. Pues, ponemos nombre de la clase punto variable estática 1 por igual a 2 y la reasignamos. 7 por 2, 14. Y de nuevo, nombre de la clase punto variable estática 1 más más la incrementamos en 1 de 14 pasaría a 15. La vamos a mostrar con este sistema print para ver que es cierto. Como vemos, vale 15. Ahora vamos a dar al método estático. Poniendo nombre de la clase punto método estático. Que recordamos, invocamos a variable estática 2 y la incrementamos en 1. Inicialmente, variable estática 2 vale 0. Una vez que lo invocamos, lo mostramos con el sistema print. Y como vemos, antes valía 0 y ahora vale 1. De nuevo, accedo al método estático, incrementamos la variable estática 2. De 1, la incrementa y vale 2. Como vemos, la mostramos. Y finalmente, la mostramos con el sistema print. La variable estática es igual a 2. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre constantes en la clase círculo. Primeramente, una constante para crearla le añadimos al modificador final. Y además de ser única, no se podrá reasignar su valor. Más adelante lo comprobaremos. Tenemos la constante pi, que vale 3,1416 y eso valdrá siempre. Una variable doble radio. Un constructor que se le pasa como argumento el radio. Y un método que va a calcular el área. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver cómo un valor de una constante es inmutable y no se puede modificar. Poniendo nombre de la clase, punto constante. Igual a 6. Como vemos, nos muestra un error. El error pone, el campo final, círculo, punto pi, no puede asignarse. Como bien hemos dicho la definición, los valores son inmutables de las constantes. Como vemos, hago una instancia de la clase círculo para poder llamar al constructor y pasarle el radio como argumento. Le pasamos el radio como argumento y creamos la instancia de la clase. Se va a llamar instancia de círculo. Invocamos al método. Instancia de la clase, punto, calcular área. Vamos a ejecutarlo y ves cómo trabajamos con las constantes en el método. Y como vemos, me da el área. Pues esto es todo sobre variables estáticas y constantes. Espero que haya servido de gran ayuda.